Ok, una más, 2016, muchas gracias Dios, por esta bendición tan grande, que me has dado, un hijo tan hermoso que cuida Eres mi pequeño, mi motivo de existir, eres mi esperanza, mi motivo de vivir, yo te quiero un chingo, yo te amo mucho a ti Unas cuantas horas sin ti no puedo vivir, no hay otras palabras adecuadas para decirte Todo lo que siento, sentimientos en mi pecho y en mi corazón, muchas gracias Dios, por esta bendición Muchas gracias por darme la dicha y el honor de tenerlo con nosotros, abrazarlo y mimarlo Hijo, eres lo mejor que me ha pasado en esta vida Yo sin ti no sé que haría tu sonrisa al despertar, todo ese cariño tan hermoso que me das Tus primeras palabritas cuando dijiste mamá Son recuerdos tan hermosos que nunca se olvidarán, como la mañana que supimos que seríamos papás Cuando yo te vi por primera vez, fue algo doloroso verte en el cunero como ven Yo me entristecí, mis manos sudaban, mis ojos lloraron, mi boca temblaba, estaba sudando de mi cuerpo temblando Una desesperación tan grande, no sabía que hacer, si quedarme o correr Me dolía mucho verte en una incubadora, pero yo sabía que tú le estabas echando ganas cada minuto y cada hora Que pasaba, mamita destrozada, por la situación en la que estabas Sufrimos juntos y lo superamos, salimos adelante y ya estamos en nuestras manos Ok, muchas gracias, una bendición muy grande, tenerte entre nuestros brazos Nunca imaginé que ser padre, sería lo mejor que me pudiera haber pasado Nunca imaginé que tenerte a mi lado, me haría el hombre más feliz del mundo Eres mi pequeño, mi ilusión, eres mi motivo, mi razón Eres la aceleración de mi corazón, eres mi angelito al que tanto quiero yo Ok, no sé por qué hay padres, tan desnaturalizados, que abandonan a sus hijos Tan inhumanos, que niegan a su propia sangre Un hijo no tiene la culpa de sus errores, un hijo no es un error Un hijo es una bendición de Dios, un hijo es lo más grande que nos pudo haber pasado Muchas gracias, Donovan Jesús Frase Loca Producciones 237 Family House Crazy